Cuando tengo un encanto de entrada Vamos a cantar de los cielos más de mi Señor Jesús Y de el amor de los cielos en estas vivas luz Es como estar aquí, juntos cantamos en los Cantando nuestra voz y así, el Señor nos llamó Es como estar aquí, juntos cantamos en el Señor Cantando nuestra voz y así, el Señor nos llamó